Terminando la semanita de eventos, Maddie Eje, que es la que hay Acá tenemos a Gaby y la madrina La madrina Terminando la semana de chamba Así es amigos, Pepe y Maddie son, Pepi son Está de vuelta, si así es, en redes sociales Estuvo compartiendo, pues, este Pepe, ¿no? El día de ayer Ya se acordarán ustedes que Maddie son iba a estar Pues en una estación de radio, según yo Creo en Orlando, en Orlando, Florida Entonces, pues esa era la primera sorpresa Muchos se emocionaron Y, pues, nadie más esperó esta sorpresa, ¿no? Que Pepe iba a estar también Y también la madrina La verdad es que estuvo muy bueno Esto de Pepi son ya Ya se lo debían a, obviamente, pues Sus seguidores, ¿no? La verdad es que mucha gente sí le encantó Este emotivo reencuentro Porque, pues, ya llevaba rato pidiéndolo Incluso me comentaban mucho ahí en Otros videos y en la comunidad Que, pues, ya urgía verlos juntos de nuevo Nosotros nos gustaría más En proyectos, pues, más, este Duraderos, ¿no? Llámese una novela Un reality Algo así por el estilo Pero, pues Nos tendremos simplemente que conformar con esto ¿No? Van a estar juntos de nuevo Esperemos que hagan más en directo Es por lo que a muchas personas les encantó Obviamente los grupos de seguidores en Instagram En Facebook y en Twitter Se volvieron locos con este reencuentro Y nada para menos Porque, pues, mucha gente sí los La verdad es que los admira Y con todo esto de que Top Chef va a terminar Y va a iniciar un nuevo reality A mucha gente Obviamente les hubiera gustado verlos Pues juntos en un nuevo proyecto Este, la verdad es que No creo que vaya a estar sucediendo tan pronto Nosotros esperaríamos que sí estuvieran Pues juntos eventualmente En otro proyecto La verdad es que esto que hicieron el día de ayer Se lo agradecemos mucho a nosotros Los seguidores ¿No? Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios Pues obviamente ¿Qué opinan de todo esto? Y también ¿Qué opinan del nuevo reality? Los 50 amigos Ya que, pues Estas grabaciones comienzan ya esta semana Se espera que el día lunes O sea, mañana Ya entren a su respectiva cuarentena Entonces con información de Mundo Shore Y la cuenta esta de los 50 TLMD Pues trae unos nombres confirmados Para el nuevo reality Tenemos a Rafa Nieves Tenemos a Julia Gama A Fer Lozada de Exatlón José Rodríguez Anay Itzali El Potro Dania Manelik Y Samira Halil Uy Se va a poner bueno Pero hay comentarios que me dice Que es puro reciclado De la Casa de los Famosos Y de Exatlón Y de Acapulco Shore Dice que no se hagan ilusiones Pensando que es un reality De convivencias De destreza física En la primera prueba Es el primer episodio Eliminan a la mitad Es decir, a 25 personas Así que la mayoría No van a pasar la primera prueba Hay opiniones divididas De este nuevo reality Ustedes me pueden dejar Seme en los comentarios Pues obviamente Que opinan de todo esto Y que opinan de Pepizón También Pues que va a estar Más juntos Juntos Pero no revueltos Y pues Están a favor de que hagan una novela O salgan en otro reality O no Así que pues hasta aquí Mi video Yo soy Rob Este es Madison TV Nos vemos al rato Con más información Me despido Quédense mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!